Pégate, no se alteren Pégate, pégate Pégate porredillas para el incomparable Y yo soy el Sinan Véxtate conmigo que esta noche estás de suerte Te voy a dar fuerte Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar Pégate porredillas para el incomparable DJ Zay No con su cara que lo quería sentir Pégate, 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 pégate Pégate, pégate fuerte, pégate fuerte Pa' que sienta Y ella vino donde mí Noté en su cara que lo quería sentir Toma mami más perreo del fuerte Vete conmigo que esta noche está de suerte Y ella vino donde mí Noté en su cara que lo quería sentir Toma mami más perreo del fuerte Vete conmigo que esta noche está de suerte Te voy a dar, te voy a dar fuerte, fuerte Como tú quieres más Que tú quieres que te dé fuerte, fuerte Te voy a dar, te voy a dar Tú estás ready ya para el incomparable Fuerte, 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 fuerte Como tú quieres más Que te dé, que te dé Fuerte, 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 fuerte Vete conmigo que esta noche está de suerte Fuerte, 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 fuerte Toma mami más perreo del fuerte Fuerte, 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 fuerte ¿Cómo te gusta mami? DJ Zack Pégate, pégate, me ha vuelto a mi pantalón Pa' que sienta la presión del león Cuando te pegue y te guayé en la esquina Vas a ver como yo te ingreso la medicina Es a diablo, tú me dices que es a rayo Pero yo soy un tsunami, soy más fuerte que un rayo Cuando te guayó estás a poco de desmayo Te embarraste, te diste cuenta que yo no fallo Que tú quieres que te dé Que tú quieres que te dé Todo lo que tú quieras Es lo que te voy a dar Que tú quieres que te dé Que tú quieres que te dé Todo lo que tú quieras Es lo que te voy a dar Tú estás irresistible Muy saludable Tú estás ready ya para el incomparable Ey, mami no me hable Acuérdate en la cama Te voy a dar con el saps Cuando te pegue y te guayé Te voy a dar con el saps Te voy a dar con el saps Cuando te pegue y te guayé Te voy a dar con el saps Te voy a dar con el saps Te voy a dar con el saps Y te guayé Esto es un simulacro de antesala de un tsunami Él se WrestleMania Y ella vino donde mí No te insucova que no quería sentir Vente conmigo que esta noche estás de suerte Ya tú sabías, díanme incomparable El Tsunami Con los metálicos Yassi y Gaby Tsunami Rex Tiger Music Georgie Yeah Teratui Oh no The Bow Music Baby No le pare a Navi No le hagas caso a ese loco